La modelo enseñó las habilidades artísticas de Matilda, que con tan solo 5 años, realiza varias actividades físicas. Luciana Salazar siempre muestra todo lo que hace en sus redes sociales, incluidas algunas de las actividades que realiza Matilda Salazar, su única hija. La modelo decidió mostrar el desempeño de la nena en una de sus actividades favoritas, y enseñó las acrobacias que aprendió en este tiempo. La mediática compartió algunas fotos y videos de la pequeña, realizando distintos movimientos y piruetas para que su mamá se sienta orgullosa de su rápido avance en la gimnasia artística, a su corta edad. La modelo fue registrando todo el entrenamiento de Matilda, y hasta la alentó en varios trucos bastantes complejos para una nena de 5 años. Luciana mostró a su hija junto al profesor que le enseñó todo lo que sabe hacer, mientras que la pequeña realizaba distintos movimientos de calentamiento y algunas acrobacias que dejaron impactados a sus fans. En primer lugar, se mostró usando una tela y realizando distintas figuras. Después, puso en práctica su equilibrio y hasta incluso, realizó algunas coreografías, como toda una animadora. La modelo se mostró muy orgullosa por todo lo que aprendió Matilda en este tiempo, y la animó en cada uno de los difíciles movimientos. Luciana vio a la nena trepándose por la tela, y la felicitó mientras realizaba una de sus piruetas con muchísimo profesionalismo. «Muy bien Matú. ¡Qué fuerza que tenés, monito!» le gritó la influencer, mientras el profesor le indicaba algunas posiciones para hacer. Posteriormente, la nena comenzó a hacer movimientos de porrista y para cerrar su performance, se subió a las palmas del profesor, donde dejó en evidencia su gran destreza física y sus habilidades para la gimnasia. Pero, además, realizó una media luna, hacia uno de sus lados y un rol hacia atrás, y todo fue captado en el vídeo que subió Luciana a su cuenta de Instagram, y que terminaron vieron los fanáticos en sus historias. Gracias por ver el video.